¿Hasta qué siglo llegaste? Hasta el siglo XX. Ya estamos en el XXI. Bueno, lo que importa es que me vestí así para infundirte confianza y poder hablar contigo. ¿Hablar? ¿Hablar de qué? De lo que haces. No está bien eso de andar de delincuente. ¿Por qué mejor no te dedicas a algo provechoso? Pues eso hago. Robar es bien provechoso y deja mucha lana. Quise decir que te dediques a algún trabajo decente. Como si fuera tan fácil, ni hay trabajo. ¿Y el trabajo que te ofrecían de repartidor? ¿Cómo sabes? Ah, eres un ángel, se me había olvidado. Bueno, ese trabajo no era para mí. Es muy cansado y además paga poco. Eso es mejor que estar en el bote. Mira, yo sé lo que te digo. Hoy te libraste de las rejas, pero a la otra no respondo. Es que no me puedo salir así nomás, porque si me rango, mis cómplices me matan. ¿Y qué hago? A ver, consigue un trabajo grato. De tus cuatres y de todo lo demás, ni te preocupes. Yo me encargo. De veras. Palabra de macho. Digo, de ángel. Te tomo la palabra. Gracias. Anda, consideralo como tu regalo de Navidad. Ay, sí, ay, sí. ¿Y tú crees que el valiante se va a componer, no? Pues es que eso quedó. Pues eso ya lo veremos. ¿Por qué lo dices? ¿Acaso lo vas a malinfluenciar? ¿Y no podré? ¿Olvidas que ese es mi trabajo? Pervertir, malaconsejar, sugerir, serucir, tentar, provocar. ¡Alejate de mí, Satanás! ¡No huyas, angelito! ¡Basta! A mí no me molestas. ¡Uy, qué genio! No te enojes. Yo solo me dedico a lo mío. Siempre estoy funcionando. Yo sí soy productiva, no como otros.